¡Suscríbete al canal! Tenemos que buscar colores fríos. Chicos, filtrame cuatro azules. Repite, que te ha salido de foco. Y vuelve a la marca, que si no, no se te ve. Por favor, Hamlet, no te vayas. Lo que dije. Bien, voy a dejar. ¿Qué es una ley en respuesta? Estamos contentos de que quedemos. Vamos a dejarlo ahora. Quiero hacer algo. ¿Por qué hacer a Dios contra el suicidio? Parece que no hay esperanza en esta guerra. Bueno, dejemos que arregla. Estamos en ello, pero no hay más de un rato. Hay que buscar una solución ya. Todos a buscar algo que nos pueda servir. ¿Alguien tiene una licorna? ¡No! ¡No! ¡Anda! ¡Déjame aquí! ¡Que lo vais a liar todo! Se nos ha ido a los pocos, pero también es un fusible y lo podemos solucionar Vale, pero da prisa Utillero, tenemos algo que nos pueda servir Voy a buscar ¡Pero he encontrado algo! ¿Velas? Si, si la ponemos delante y podemos llenar Vale, bajámoslo ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Voy a poner unas velas Good morning, my lord ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!